¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Buenos días, Miss! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Bien, Miss! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verlos! ¡Qué alegre verlos, mis amores! ¡Yay! ¡Qué alegre verlos! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Bien! ¡Súper! ¡Qué bueno! ¡Súper! ¡Qué alegre, mi amor lindo! ¡Súper! ¡Buenos días, Miss! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! Hola, mi amor, ¿cómo están? Hoy no voy a usar la compu porque no tengo la aplicación. Ah, va, está bien, mi amor linda. Pero qué bueno que te conectaste. Sí, yo no voy a usar la compu. Necesitan instalar la aplicación. Va, mi amor. ¿Qué son las cosas que ustedes digan? Va, mi amor. Miren, mis amores preciosos. ¿Qué les iba a decir? Yo se me olvidó que les iba a decir. ¿Cómo les fue con su robot? ¿Se recuerdan que tenían que ser un robot? Ah, sí, aquí ya lo tengo. Sí, lo tienen. Sí, lo tienen. Sí, lo tienen. Quiero ver si lo tienen por ahí. Yo no tengo el robot. No. Este robot era ya Luigi Moon. Y les pere, no tienen el folder. Excelente. Entonces, vayan por su robot. Si tienen ahí su robot, si ya lo hicieron, vayan por él. Vayan por su robot. Yo ya no tengo el robot. ¿No? Yo ya lo tengo. No lo tienes, está bien preparado. Si ya lo tienen, qué bueno. Miren, yo no lo tengo todavía. No lo tienes. Bueno, entonces tienen que hacerlo. Ok, ¿cómo están? Vamos a ver si ya lo tienen. Súper a los chicos que ya me enseñaron su robot. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Antes de eso, ¿se recuerdan que tienen que pedirle favor a papi o a mami que en el chat me escriban su nombre, por favor, y su grado? Escribanme su nombre y su grado. Su sección, es más que el grado su sección, ¿de acuerdo? Voy a escribir mis... Muy bien, su sección. Si es así, su sección. Escríbanme la sección, por favor. ¿Sí? Escríbanme su sección, su nombre y su sección. Soy Camila de primero B. Soy Allison de primero A. Ustedes me dicen de qué primero son, ¿de acuerdo? Bueno. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar. ¿Se recuerdan que hemos estado viendo una... ¿Con qué software hemos estado trabajando? ¿Con qué programa estamos trabajando? Con Tuxpin. Con Tuxpin. Muy bien. Y hemos hecho muchas cosas con Tuxpin. Hemos hecho un montón de cosas bonitas con Tuxpin. Entonces, ahora, vamos a ver. Yo voy a ir a compartir ahorita mi pantalla. ¿Por qué la voy a compartir? Porque vamos a ir a trabajar. Primero vamos a ir a buscar objetos perdidos. ¿Quieren buscar objetos perdidos? Sí. Busquemos objetos escondidos. Vamos a ver. ¿Listos para buscar? Miren, aquí hay objetos escondidos. Estos objetos escondidos. Vamos a buscar objetos escondidos. Objetos. ¿Listos? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar estos 15 objetos. Hola, mis. Hola, mamá. Encontré el globo. ¿Dónde está el globo? El caballo, mis, el caballo. ¿Dónde está el dibujo del gatito? El globo aquí. ¿Dónde está el niño pintando? ¿Dónde está el caballito? Miren, aquí está el regalo. Está atrás de un... Ahí está. El caballito está por acá. Muy bien. Ahí está. Es el regalo. El regalo. El regalo está por acá. Ok. ¿Dónde está el cone... Ok. ¿Dónde está el conejito? Está atrás de la máquina de juguetes. Muy bien. Excelente. Y la mamá, la casita. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el dinosaurio? ¿Dónde está el dinosaurio? La casa está detrás de los... La casa está detrás de los... Ok. Tiempo. Ah. El rollo. El rollo. El dinosaurio está detrás. ¿Dónde está el dinosaurio? El dinosaurio está detrás de la máquina. Ajá. ¿Dónde está el dinosaurio? ¡Atrás de la máquina de juguetes! ¡Tiempo! 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 Ok. Ahí estamos. Tiempo. Necesito que me hable uno a la vez. Si me habla uno a la vez, yo puedo escuchar. Yo sé cuál. Ok. El dinosaurio está detrás de la fábrica. Atrás. Este dinosaurio. Sí. Ahí está. ¿Dónde está el dinosaurio? Mi, yo encontré el yo-yo. Mi, yo encontré el yo-yo. ¿Dónde está el yo-yo? Mi, está ahí en la mesa. El trompo. Aquí está el tambor. Miren. Aquí está el tambor. Sí, el trompo está acá. El trompo está acá. Mi, yo encontré la cosa con aros. Está en el mueble. En el mueble. Mi, esa es la muñequita. ¿Dónde está la muñequita? Está en el mueble también. Aquí está abajo la muñequita. Miren. Sí, encontré la paleta. La paleta de dulce. Ok. ¿Saben qué no encuentro y necesito que me ayuden a encontrar? El tambor está. El tambor ya lo encontramos. Lo que no encontramos es el tren y el camión. ¿Dónde está el camión y el tren? Sí, el tren está. Está en el vía. Aquí está la alfombra. El camión. Y aquí está el camión. Esa es donde yo veo los juguetes. ¿Dónde está el camión? El camión y el carrito. El camión no lo encuentro. Fíjense. Ahí está, mi trabajo. ¿Dónde está el camión? Es el del juguete. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Aquí está el camión. Muy bien. Gracias. Aquí está el camión. Sí, es el barquito. Ya lo encontraron. El barquito. También ahorita lo encontramos, mi corazón. Muy bien. ¿Encontramos los quince? Sí, encontramos los quince. Muy bien. Excelente. Bueno. Vamos entonces ahora. ¿El arco ya lo encontró, Miss? Listo. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál? El barco. Miss, yo sé quién está haciendo esas líneas. ¿El barco? Sí. Ok. Miss, le llegó algo, Miss. Anda, mi amor. Ella vi el dinosaurio y quería hacer un círculo para verlo. ¿Quién está haciendo esas líneas? Bueno, ya nadie, mi amor. Ok, bueno. Él siempre lo ha hecho entonces. Está por aquí dos herramientas que hemos trabajado con Tuxpin, pero las vamos a ir a ver de una vez a Tuxpin. Entonces, vamos a ver. Voy a compartir, voy a dejar de compartir mi pantalla y así voy a compartir ahorita la pantalla de Tuxpin. ¿De acuerdo? Ok. Tengo ahora. ¿Cuál es la primera herramienta que vimos? Vamos a ver. Voy a... ¡Figuras! ¡Figuras! ¡No! ¡No! Miren, la primera herramienta que vimos fue el pincel y las figuras. ¿Cuáles fueron? Pincel y figuras. Digamos todos. Pincel y figuras. Esas fueron las dos herramientas primeras que vimos. Y no van a ver pincel y figuras. Pincel y figuras. Sí, es el revés. Pueden ver ahí, pueden ver en mi pantalla. Pueden ver ahí, dicen. Ahí está, miren. Ahí está mi pantalla. Los colores, mis, los colores. Vimos el pincel y las figuras. Ok. El pincel y las figuras. Y el pincel. Mis, aprendimos sellos. Los sellos todavía no los hemos visto. Sí sé cómo funcionan, pero todavía no los hemos visto. El pincel. Yo sí, mis. Miren. Yo sí. Porque yo me fui a sellos y encontré pingonitos. Ajá. El pincel podemos hacer con el pincel figuras o el dibujo que nosotros querramos. Y con las figuras podemos poner todas estas figuras. ¿De acuerdo? Ahora, regreso a ver qué hay aquí. Mis, ¿qué es esa cosita que pasa con mis visiones? Ok. Ahorita voy a ver. Y ahora, está aquí. Y ahora, miren, pues, está por acá. Ahí está. Está el pincel y las figuras. ¿Qué otra herramienta? Miren qué dice ahí. Alguien que me ayude a leer. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo. Ajá. ¿Y qué herramientas hay? Goma y las líneas. Y las líneas. Las líneas. La goma. ¿Para qué nos sirve la goma? ¿Para qué nos sirve la goma? Para borrar. Esta no es goma de pegar, sino que es goma de borrar. ¿Y las líneas de aquí abajo, para qué nos sirven las líneas? Para hacer líneas oscuras. Para poder hacer líneas horizontales, verticales e inclinadas y con estas líneas poder hacer algún dibujo. ¿Sí? También, pero fíjense que hoy hay unos herramientas. Sí, yo hice la bandera, mire, la imprimí. Vaya, mi amor. Gracias, mi cielo. Espérenme un ratito. Ahorita voy a verla. ¿De acuerdo? Y la guardé aquí para verla aquí. Vaya, mi amor. Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Ok. Y ahora lo que vamos a ver es que vamos a ver las herramientas. Miren cuáles son estas. Dice que hay herramientas mágicas y hay una herramienta que se llama rellenar. Nuestra herramienta de rellenar es la que nos ayuda para poder pintar las figuras que nosotros hagamos. Y las herramientas mágicas nos da un toque diferente a todos nuestros dibujos. A todos nuestros dibujos nos da un toque diferente, ¿sí? Sí. Podemos usar espuma, azulejo, le podemos agregar pasto, podemos agregar luz, espejo, podemos agregar un arco iris, podemos agregar muchas cosas con estas figuras, ¿de acuerdo? Sí. Con todas estas figuras las podemos agregar. Bueno, aquí están unas figuras mágicas. Aquí están las figuras mágicas. Miren, les voy a leer primero esto de aquí. Está la espuma, el azulejo, el pasto, la luz, aclarar, caleidoscopio, espejo, negativo, arco iris, desplazar, manchar, teñir y ondas. Está también las gotear, invertir, ladrillo, está el negativo, está el pasto y teñir. Todas estas herramientas mágicas las vamos a encontrar en Tuxpin, ¿de acuerdo? Por aquí están estas, vamos a ver, está mágico, arco iris, chispas, espejar, invertir, desenfocar, bloques, negativo, desvanecer, tiza, gotear, grueso, fino, rellenar, que eso es por lo que vamos a rellenar y la goma que es para borrar, que esas dos son herramientas mágicas. Pero las demás todas son herramientas mágicas, ¿de acuerdo? ¿No me pregunta, Miss? Sí, mi amor. ¿Podemos dibujar la bandera? Ah, sí, pero espérame, ahorita les voy a decir cómo la van a dibujar. Aquí está, miren, este es un ejemplo, miren, es un ejemplo de cómo funcionan las herramientas mágicas. Está el avión y lo pinté porque pinté el avión, pero no con el pincel, sino con la cubeta y luego ya le puse espuma y arco iris porque es el efecto mágico. Está también este, miren, este es otro ejemplo, están los pececitos de figuras geométricas. Están las espumas y agregué unas plantas acá abajo. ¡Qué bonito, Mimi! Sí, ese parece un sol. Ajá, está también esta que luna, la luna la hice con mi pincel. ¡Qué bonita! Las estrellas las hice con... ¡Qué precioso! Miren, le puse efecto mágico de puntitos y efecto de colores, miren, se dan cuenta. ¡Qué bonito, Mimi! Eso podemos hacer con nuestras herramientas de Tuxpin. Ahorita voy a ir a compartir Tuxpin para que podamos ver cómo funcionan todas las herramientas mágicas. ¿Quieren ver cómo funcionan las herramientas mágicas? Sí. ¡Ok! Entonces, ahora ahí está. Pero hoy también... A mí, le quiero decir una cosa, ¿cómo hacen las líneas rectas? ¿Cómo hago las líneas rectas? Ahorita les voy a decir... Sí, ¿por qué no me salen a mí? Ahí está, miren, está por aquí mi pantalla de Tuxpin y lo que voy a hacer es que voy a ir a poner nuevo. En donde dice nuevo le doy clic y me van a aparecer todas estas pantallas de colores. Voy a ir a pintar esta, miren, voy a ir a poner una figura, ¿o saben qué? Voy a poner un dibujo que ya esté. Miren, está aquí este avión. Y pongo, no, ahí está. Me va a aparecer el avión, ya el avión ya está dibujado. Entonces, ahora voy a darle clic a mi cubeta. Bueno. Le puedo ir a escoger el color que yo quiera, pero miren, aquí al fondo hay otro color. Puedo escoger otro color, miren. Puedo escoger el color que yo quiera. Lo puedo hacer más fuerte, más claro, como yo quiera. Miren, ya pinté de otro color mi avión. Ahora aquí, la nube, la alita de otro color, un verde, otro verde, este para acá. Puedo pintar este anaranjado, esperen, vamos a ver. Este anaranjado aquí. Y le puedo pintar el... Ahí está, miren. Ya se dieron cuenta, está de... ¡Ah, miren las ventanitas! Y ahora, ah, las ventanitas. Las ventanitas las puedo pintar de un celeste diferente, miren. Ahí está, ya vieron. Y el cielo, el cielo lo vamos a pintar de otro color, de otro celeste más fuerte. ¡Miren la cubeta! Aquí está la cubeta, ahí está, miren. Ya pinté mi avión. Pero a este le puedo poner magia. ¿Cómo le vamos a poner magia? Voy a ir a darle clic a mi herramienta de mágicas. Y miren, aquí están todas estas zonas mágicas, ¿ves? Son un montón. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un arco iris. Voy a dar clic en donde dice arco iris. Y... ¡Mis! ¡Use ojo de pez! Ahora aquí le puedo poner aclarar, miren. Este es efecto de aclarado. Pone más claro el color. Aquí hay otro arco iris, que miren. Aquí hay otro arco iris. ¡Use ojo de pez! Azulejo, miren el efecto de aclarado. Es una pregunta, ¿dónde está el celeste más suave? ¡Mis! ¿Para qué sirve esa herramienta que se mira con mi impresora? Ahorita, para imprimir, mi amor. La herramienta de imprasar es para imprimir tus dibujos. Ok. Está también ese. Está aquí también bolas de nieve, miren. Bordes. ¡Mis! Este. Está burbujas, como burbujas de agua. Como que fuera cómica. Hay otro aquí que es burbujas, miren, miren. Ese sí hago una línea, me lo dibuja de diferente color. Está caligrafía, para poder escribir. Si ustedes quieren pueden escribir con esto. Está también este. Miren. Son diferentes colores. ¡Miren, se lo están laviando! Ah. Está este también, miren. Es como un efecto de colores en todo. Confetti. Confetti. Copos de nieve, miren. Copos de nieve. Esta, ¿qué otro? Esta cuadrícula. ¡Mis, ya no le ponga más porque si no el avión se va a caer! El avión se va a caer. Está la cuadrícula también, miren. Les voy a enseñar cuadrícula. Y se le va a romper la cómica de tantas cosas. Y desplazar, miren. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Miren. ¿Qué es eso? ¿Es una monstruosidad? ¿Es una monstruosidad? ¿Es una monstruosidad? Y es una araña. ¿Qué es una monstruosidad? Miren. Aquí hay una flor. Se pueden poner flor. ¿Es una monstruosidad? Hay otra herramienta que yo quiero que ustedes conozcan que es como para doblar las hojas. Voy a poner una nueva hoja. Y se le va a colapsar a Tuxpain. Y la voy a poner aquí. No guardar. Le voy a poner. Sí, le va a explotar la compu. Y miren, aquí hay una herramienta. Ahí está. Ya está. Ya no le explotó la compu. Voy a poner otra de acá. Voy a poner otra por acá. ¿Por qué ya no hago otra vez eso? Porque se no va a explotar. Y miren, ahí está. Puedo hacer todo eso. Y con las herramientas mágicas le puedo agregar. No, me diga. Otra vez el bug. ¿Otro? ¡Otro! ¡Felicidad! Miren, otro efecto. Ojo, una pregunta. Ojo, una pregunta. ¿Qué es todo? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la computadora o qué? Bueno. ¿Qué le parece? ¿Qué le digo algo? ¿Qué más? Una pregunta. Cuando yo estaba dibujando, el pingüino se me puso desesperado. ¿Se puso qué? Desesperado. ¿Qué le había hecho la computadora o no? Ah, sí, ¿ve? Me lo estaba labiando. Ok. Bueno. Entonces, todas esas herramientas mágicas las podemos probar. Sí, por favor. ¿Y qué es lo que ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de tarea? Les voy a contar. Ustedes van a utilizar la herramienta de relleno. Van a hacer una bandera y ustedes tienen que rellenar los colores de la bandera, como es la bandera de Guatemala. Y va utilizando la herramienta de relleno. ¿Estamos de acuerdo? Mi, eso está en la plataforma. Eso está en la plataforma. A partir de las 12 va a estar en la plataforma. Entonces, en la plataforma ustedes pueden ir a verlo. Mi, también está en el cronograma, ¿verdad? Sí. Bueno, mi, sabio. ¿Todo el cronograma, verdad? Todavía falta. Sí, mi amor, está en el cronograma. Todavía falta. Todavía falta. Ahora, miren, pues, fíjense que pueden ver también, pueden ver también, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar con los robots. ¿Quieren jugar con los robots? ¡Ah, no! ¡Sí! Entonces, vamos a jugar con el robot. Con el robot podemos jugar. Vamos a jugar con el robot. Miren, pues, espérenme porque no pude compartir mi pantalla. Sí, sí, sí. Ahí está. Miren, miren, miren. Sí, sí. Tienen que hacer este nuevo robot, tienen que hacerlo. Pero si ustedes ya tienen su robot, vamos entonces ahorita a jugar. Porque se acuerdan que yo tenía unas flechitas de estas que eran como para que avanzaran nuestro robot. Si yo presiono, si yo voy con esta, esta va para aquel lado y entonces significa dos pasos seguidos. Uno, dos. Si yo les muestro esta, es solo un paso. Si yo les muestro esa, es un paso para la derecha, para la izquierda, y así vamos a ir avanzando. ¿Y qué pasa si les muestro esta? No, es nada. Alto, ese es alto, muy bien. Con mi robot entonces, listo, voy a mover. Si yo muevo dos pasos, uno, dos, y lo paso para acá. Luego lo coloco nuevamente enfrente, y voy a colocar, voy a pasar esta para arriba, para arriba, un paso para arriba. Miren, si les muestro es un paso para arriba. Si les muestro esta, un paso para abajo, para abajo, así. Ahora les voy a mostrar esta para acá. Entonces miren, esta para acá, un paso para la derecha. Muy bien. El mío es rosado. Ahora un paso para la izquierda. Uno para la izquierda. Excelente. ¿Qué pasa si les pongo este que está acá? Uno, dos. Dos pasitos porque es una flechita, dos flechitas juntas. Muy bien. Bien, Luigi. Ahora, listos, estes. Uno, dos. Excelente. Ahora para arriba. Uno para arriba. Ahora, uno para abajo. Excelente. Muy bien. Uno para arriba. Dos para la izquierda. Uno, dos. Dos para la izquierda. Uno, dos. Dos para la izquierda. Uno, dos. Y se salió. Muy bien. Ahora regreso. ¿Listo? ¿Cómo vamos a regresar? Dos para la derecha. Dos para la derecha. Dos para la derecha. Dos para la derecha. Excelente. Y ahora, ¿qué pasa si este? Alto. Y solo lo dejo ahí enfrente. Muy bien. Uno para arriba. Uno para arriba. Excelente. Ahora, uno para abajo. Uno para abajo. Uno para abajo. Ya está. ¿Qué estoy haciendo? Uno para abajo. Muy bien. Excelente, chicos. Se recuerdan, entonces, que tienen de tarea hacer el otro robotito que está por ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos, entonces, a igual, a pegarlo en una paletita como estas. El nuevo robot que está en la... Ese va a estar en la plataforma ya en un ratito. ¿De acuerdo? En un ratito va a estar subido ya en la plataforma para que ustedes puedan ir a verlo. ¿Sí? ¿Les gustó trabajar con Tuxpoint y todas las herramientas mágicas? Sí. Sí, me gustó. Hay una que quiero que puedan ver. ¿Está volvido, tío? Ajá. ¿Una mía y a mí? Todavía no, mi amor, todavía no ha terminado la clase. Todavía no ha terminado, todavía no ha terminado. Ok. Miren, pues, yo lo único, hay una herramienta que quiero que miren, que esta no la han visto. Si yo tengo mi dibujo aquí, miren todo lo que pueden hacer. Les voy a enseñar. Ok. Les voy a enseñar. Miren lo que yo hice. Yo hice este avión. Este avión. Solo usé la herramienta de cubeta, la herramienta de cubeta. Solo usé esa. Y le agregué burbujas y le agregué el arco iris. Eso fue lo que hice a este. Y utilicé la herramienta de rellenar para pintar. Ahora, vamos a abrir otro. Estos pececitos. Los pececitos. ¿Con qué hice los pececitos? Alguien que me ayude a decirme con qué hice los pececitos. Con la herramienta mágica. Hola, burbujas. Con las figuras. No, con las figuras. Con las figuras. Excelente. Con las figuras. Hice las figuras. Y figuras. Y le puse la herramienta mágica. Ahora. El siguiente. Este. Ahora este. Miren, ¿qué es eso? Con la luna. Con la luna. 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 Tiempo, 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 tiempo. Con las figuras. La luna la hice con pintura. La luna la hice con el pincel. Luego, con figuras, le agregué las estrellas. Y luego le puse, le puse efecto. ¿Qué efecto le puse? Les voy a enseñar qué efecto les puse. Vamos a ver. ¿Qué efecto va a ser? ¿Otra va a ser la? Les voy a enseñar. Creo que lo hice con. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser la? Con ondas. No me acuerdo con qué lo hice, pero lo hice con eso. Miren. Esa es otra mágica. De ver. La luna. La luna. ¿Cuándo termine? Ese es un tornado también. Miren. Termina la clase. Miren. Le podemos hacer eso. Ahora voy a abrir otro. Y ustedes lo que tienen que hacer es la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la tarea? Tienen que usar la herramienta de relleno. La herramienta de relleno para pintar su bandera. Rellenamos de color. Y luego tienen que escribir algo bonito para Guatemala. Aquí le podemos... Pero ahí en Tuxbury. En Tuxbury. En Tuxbury, mi amor. Y si ustedes quieren, pueden utilizar alguna herramienta mágica. ¿Qué? Si ustedes quieren, le pueden utilizar una herramienta mágica. Manda. ¿Esto me lo mandamos? ¡Alto! ¡Alto! Esto le toman una foto y me lo tienen que mandar o lo tienen que subir a la plataforma. La tarea ya está habilitada. Entonces la van a poder ver en un ratito su tarea para que ustedes la puedan empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno. Y vamos a tomar la... Muy bien, chicos. Entonces, listos. Estamos con... ¡Listo! El tiempo se nos acabó. ¿Escribieron todos su nombre, mis amores? ¿Sí o no? ¡Sí! Ok. Muy bien, mis amores. Mando un beso. Un abrazo. Adiós. ¡Porten su nombre, mis amores! ¡Ay, me mando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mis amores! ¡Adiós, mis amores! ¡Adiós! ¡Adiós!